Mis rodos, no se exactamente que fue lo que paso, simplemente me siento perdido, me duele algo la cabeza, siento que han pasado días, pero solo han sido minutos, ya me dio muchísima hambre, pero no encuentro rastros de vida alguna, seguiré caminando para encontrar algo de comer, y no morirme de hambre, en este planeta hostil, todo es diferente y traigo mucha hambre, wow, que acaba de suceder, me he teletransportado a este punto en el cosmos. ¡Gracias! ¡Gracias! Música What up mis rudos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy como pueden ver no nos encontramos en el planeta tierra, estamos en punto en el cosmos, en este lugar tan bonito, tan emblemático, y si gente, estamos aquí en Ensenada, y para ser más exacto nos encontramos en la carretera La Bufadora, estamos maniadero, un poco hacia La Bufadora, en el kilómetro 1.2, y realmente me considero fan de todo esto, y pues obviamente de la comida, y pues imagínense esto combinado, pues resultó esto, y pues amigos, acompáñenme a una aventura más, ah no, eso es Luisito Comunica. 息alos Nos encontramos aquí con señora Beba, así le dicen a ella, pues es la fundadora, creadora de este hermoso restaurante tan emblemático y pues queríamos preguntarle cómo fue, pues le vino la idea de hacer un restaurante, lo soñó, platíquenos por qué, ¿no? Mira, realmente no era un sueño de poner un restaurante en sí, más bien era como un tipo de snacks lo que se empezó a crear. Buscamos un lugar, rentamos primero al principio, después quisimos crecer y pues bueno, un día despertamos y nos habla uno de los ayudantes de cocina y nos dice déjense venir porque el restaurante está lleno, ¿no? Entonces fue como despertar a decir vamos ahora sí con todo, vamos a crear el restaurante, un restaurante realmente parecido a mí, a mi esencia, a lo que yo soy, ¿no? Y el lugar que rentábamos, la persona muy amable tenía más o menos características similares a mis pensamientos, pero no en su totalidad. Entonces yo busqué otro espacio y hablando con el arquitecto pues él captó muy bien mi idea y se crea algo que es como un pequeño cosmos, el cosmos que yo le quería ofrecer a las personas para que vieran que no estamos solos en el mundo. Bueno, en el mundo quizás somos los seres humanos en este planeta Tierra, pero pues hay galaxias, hay pues muchos, muchos, muchos planetas. No somos nada en el mundo. Exactamente, entonces hay muchos sistemas solares también y seríamos como egocéntricos pensar que estamos solos. No estamos solos, gente. No estamos solos, definitivo. Ya la NASA ya compartió unos videos, ¿no? Nos están preparando para la gente, alguna actividad. Sí, claro. Sí, y quizás, no lo sé, ¿verdad? No nos visiten todavía o hay muy pocos seres que tienen este contacto. Quizás no sean como nos hemos pintado, como los imaginamos. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tiende a ser como una especie de materia lo que piensa. Entonces quizás no sean ni así, pero en las entrevistas que yo he tenido anteriormente sobre la vida detrás de la Tierra es que hay muchos seres distintos y pues bueno, en mis entrevistas sí dicen que de dónde nace la idea de por qué una mujer blanca, por qué todo eso es así, ¿no? Y bueno, y ya me dieron la explicación. ¿Y cuál es? La explicación es que las personas que nos visitan, o no sé si llamaré personas o seres extraterrenales, terrestres, tienen una inteligencia y son precisamente como los que tenemos aquí atrás. Pero las personas que los mandan, que los envían, son como la persona blanca. Y no es porque sea blanca o sea un racismo, ¿no? Simplemente no tienen coloración porque su sistema solar, la luz del sol, no les alcanza a pigmentar la piel, entonces son de piel transparente. ¿Tienen algún nombre de esos? No, no me lo dieron, simplemente me vinieron y me dijeron que de dónde había surgido todo esto y yo sueño cosas y en la mañana me despierto y yo le hablaba al arquitecto y le decía, ¿sabes qué? Necesito un domo transparente. Y me decía, ¿por qué? Ah, pues porque necesito estar viendo el cielo, ¿no? Más allá de lo que significa la tierra. Y me gustan mucho las figuras geométricas, me encantan, no sé por qué eso, si no he encontrado explicación. No investigo mucho acerca de todo lo que me pasa porque quiero que funde y no quiero tener un pensamiento científico acerca de lo que me está pasando. Y igual el fogatero, ¿por qué se hace con esas dimensiones y todo? Y el arquitecto capta muy bien mis ideas. También es el, él era mi muralista, él es el que hace todo esto. Y un día le dices, es que ya no quiero más paredes blancas. Pinta algo que sea alocivo a lo que es el consumo. Sí, pues mire qué suave que haya pues redirigido toda su idea a un restaurante, ¿no? Se me hace muy padre lo que viene siendo pues la combinación de estos dos temas. La gastronomía y pues ahora sí que la ideología, si tú iba a decir, o la creencia de esto, ¿no? De lo que ella nos comparte. Sí, la gastronomía a mí, como tú lo mencionas muy bien, ¿no? ¿Cómo lo combino? Pues precisamente jugando con esos colores. Y yo tengo mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, ambos. Y uno es la barista Andrea Fernández y la chef Jacqueline Kennedy y que ellas me ayudan a concretar la idea, ¿no? Sin ellas yo de verdad no sería nada sin el equipo de grabadores que sostiene todo esto. Pero sí me ayudan a plasmar lo que es el cosmos en la gastronomía, en las bebidas, jugamos con los colores, nos divertimos cuando estamos pensando en los nuevos platines de las nuevas bebidas. Y precisamente es eso, ¿no? La identidad del restaurante. Pienso que es el único restaurante en Baja California que tiene una identidad, ¿no? Porque todos tienen muy buena gastronomía. De hecho, en Cebada se distingue por la gastronomía del Valle de Guadalupe, ¿no? Pero siento que el restaurante Punto en el Cosmos tiene su identidad propia, ¿no? Es plasmada en las bebidas y plasmadas en la comida, no solo en la infraestructura. Claro. Y pues ustedes dirán, pues, ¿qué dan de comer ahí? ¿Cuál es el menú y todo eso? Sí. Pero créanme que han encontrado de esa manera, ahora sí como lo dice aquí en Beba, pues han encontrado la manera de cómo fusionar los sabores locales utilizando mercancía local. Sí. Alrededor de aquí se van a encontrar muchísimas parcelas de verdura, de fruta, de mucho tipo de cosechas y ellos están utilizando todo esto para darle esa transformación y pues darle el toque personal, ¿no? Así es. De la caracterización de su lugar, ¿no? Sí. Y no solo el platillo se ve bonito, sino que sabe. Sabe. Sabe muy bien. Entonces, y sí, qué bueno que lo mencionas porque Mañadero es el valle agrícola, el valle donde ustedes, todo lo que comen, está sembrado aquí. Ajá. Es cierto, muchas cosas se exportan, pero otra vez se vuelvan a importar y en un mercado muy grande que tenemos que pagar la embresía, ¿no? Vamos y consumimos precisamente todo lo que se siembra aquí. Y no solo eso, las flores también. Ajá, las flores son los campos que están aquí a un lado. Entonces, cada mes yo tengo la dicha y fortuna de estar viendo cómo crecen esos maravillosos colores plasmados en algo que se llama flor, ¿no? Sí. Pues muy bonito, muy bonito esto. Nos gustó. Ya es la segunda vez que visitamos este lugar y pues es algo muy poco común que en Marta me encuentro. Fácilmente, ¿no? Yo creo que mucha gente viene a este restaurante y ya si les muestro un video van a decir que estamos en Las Vegas, en el área 51, ¿no? Sí, sí, sí. Donde fluye todo este tipo de temática en restaurantes, bares y todo eso. Así es. Y pues ahorita nos van a presentar unos platillos. Si quieres, bueno, ya ahorita que estén los platillos ya nos platican más o menos en qué consiste cada uno. Sí, claro. Están en sacar algo nuevo, crear algo nuevo y sobre todo, como te platicaba hace unos minutos, que también sepa, ¿no? Entonces empezamos después de esta pandemia a ver qué más se podía sacar acerca de que los clientes degusten algo nuevo, algo innovador. Entonces, lo que creó la chef Jack Kennedy es que tu omelette en el huevo lo puedes dar una coloración, pero tiene un sabor específico. Entonces, es a base de pesto. Pesto de albahaca o cilantro o pesto de metáforo. Entonces, son los colores que le dan a estos omelettes y ya el relleno, pues tú lo eliges, puede ser jamón, tocino, costilla tatemada, lo que tú le quieras poner dentro del omelette. Pero aquí lo interesante es algo nuevo del cosmos, seguir esa identidad que tenemos en la gastronomía. Y bueno, es precisamente esto, dos omelettes a base de pesto. Y es la coloratura que se les da. No. Pues, no te encuentras uno de esos y... No, definitivamente no. Y tiene nombre Venus y Marte. Venus y Marte. Muy interesante y muy único también. Así es. ¿Y este? Este, pues, es lo característico de Punto en el Cosmos y es... Mi especialidad. Exacto. Se llama rollo cósmico y pues también hemos tenido mucho auge. Y bueno, las papas cósmicas, que igual la gente se va maravillada con ellas. Y es una crepa, un omelette y se enrolla, ¿no? Y ya lo bañas con la crema que tú elijas. Puede ser champiñón, chipotle o tomate rostizado. Y eso es lo más... Bueno, el rollo cósmico ya lo teníamos, pero lo más bueno que hemos sacado bien de salinos es el omelette Venus y el omelette Marte. Espero que puedan venir a degustarlo porque es un sabor único y la coloratura, como les digo, es a base de pesto. Es muy, muy rico que se ve y pues suena muy bien. Y pues, realmente, no es algo muy común que te encuentres. Lo repito porque, pues, estoy enamorado con los platillos, ¿no? Este es el papá de los pollitos. Sí. Para mí. No, voy a probar de todo, ¿no? Sí. Pues, gente, los esperamos. Aquí nos puede repetir la dirección. Yo ya la dije, pero igual. Sí, claro. Es carretera rumbo a la bufadora, kilómetro 1.2 y estamos del lado izquierdo. Afuera van a encontrar un gigante que es un marciano. Un marciano verde y tiene una cuchara y... Perdón, un tenedor y un cuchillo. Y, pues, eso es lo que nos distingue precisamente esos seres tan hermosos que posiblemente algún día los podamos ver. Sí, claro. De rumbo a la bufadora, gente, dos minutos de la reforma, ¿no? Así es. De la carretera transpenisular. A dos minutos, mano izquierda, rápido va a estar aquí el lugar. Lo visualiza uno rápido. Así es. Y, pues, Beba, muchísimas gracias por habernos aceptado nuestra invitación. No, gracias a ustedes, en verdad, por voltearnos a ver. Claro, sí. Por hacernos esta entrevista y seguir creciendo, vamos. Pues, muchísimas gracias y, gente, pues, los esperamos pronto. Échense la vuelta, vale la pena. Pues, bye. Vamos a probar este, Venus. No, perdón, Marte, ¿verdad? El primero es Marte. La verdad, es primera vez en mi experiencia en un omelet con pesca. Está riquísimo, ¿no? Nos encontramos en Venus. Vamos a probar el omeletito. Este omelet, pues, tiene espinacas. Y, como pueden ver, acércalo. Acerca la cámara. Tienen un poquito de tocino. Frito. Bañaron una salsita de chipotle. La vamos a embarrar aquí. Para degustarla. Está muy rico. Se sienten los contrastes de los sabores. Ese golpe de tocino que te pega. La salsita de chipotle que te enchila. La esponfosidad del omelet, la cremosidad del queso. Estamos totalmente en otra dimensión. Vamos a probar el otro. Nero dos, pues. Este platillo es mi favorito. Como pudieron escuchar, lo están muerto en una crema. Lo cremoso en el omelet. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.